¡Ey! 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 Levanta, despierta, la jornada empieza El día es muy largo, es un día especial Cargado y dispuesto a aprovechar el momento Espera una oferta que no podrá rechazar Todas las miradas te apuntan Hoy llega un tipo, te va a llamar El contrato está listo Solo tienes que firmar Ponca el cielo y déjate llevar Hoy tus sueños se harán realidad Las once, estoy listo Llaman a mi puerta Un tipo, algo extraño Dice que quiere hablar Le dices que pase, que me quieres contar Te propongo un contrato Firma y ya lo verás Leo folio tras folio No hay problema, eso es genial Creo que ha llegado tu momento ¡Ey! 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 cae el cielo y déjate llevar hoy tus sueños se harán realidad todas las miradas te apuntan hoy llega un tipo, te va a llamar el contrato está listo solo tienes que firmar toca el cielo y déjate llevar hoy tus sueños se harán realidad mucho dinero vas a poder ganar si aprovechas hoy tu por unidad que no te apuntan no te apuntan no te apuntan no te apuntan si no te apuntan